Reconstruyendo a Cirano Trata sobre las peripecias que sufre un grupo de teatro independiente Para poder montar una obra Una obra que está relacionada con el Cirano de Bergerac El cuento, el documental transita por todos los problemas Que tiene un grupo independiente de teatro Que hace las cosas en condiciones inhóspitas En situaciones difíciles Pensando que para qué hacemos esto que hacemos Si tenemos público o no tenemos público Y hacemos viajes y tenemos tres espectadores La película sigue a este grupo Desde que se produce una pelea interna Que hace que la obra baje de cartel en su mejor momento Cuando estaba terminada los premios ASE Y toma todo ese proceso de reconstrucción Hasta que un nuevo actor Toma el papel del saliente Cirano Yo hago el director que está buscando ese actor Ese joven actor que haga de Cirano Y se le presenta en ese casting un pibe que hace teatro callejero La obra va contando todo el proceso Donde este pibe empieza a construir verdaderamente Y a convencerse de que puede hacer definitivamente el Cirano En lo creativo, no sé, en el cine, en la radio, en lo que fuera En la televisión o en cualquier área de la vida Cualquier proyecto personal o grupal Necesita de un esfuerzo que a veces se hace duro Para poder lograr que el proyecto se lleve adelante Camino limpio Adornado por mi libertad y mi franqueza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!